Es contarles que hemos venido desarrollando sendas e importantes actividades de trabajo, de coordinación desde las últimas dos semanas, dada la situación en que nos encontramos a nivel regional, tanto por la situación de avance de pandemia como lo que es el estrés de nuestro sistema sanitario. El primer punto es en relación a la urgencia. Efectivamente, y quiero explicarlo, nosotros hemos desarrollado una serie de iniciativas para poder generar en la urgencia un dispositivo que atienda con todos los protocolos que son necesarios para COVID a nuestros pacientes. Y eso, cuando ustedes llegan hoy día a la urgencia, se encuentran con una urgencia que está distinta, que tiene flujos adentro distintos, pero que tiene que necesariamente por cada paciente aplicarse un protocolo que ergo hace más lenta la atención. Y hoy día, cuando llegan pacientes, lo primero que nosotros hacemos es clasificar al paciente. Los pacientes C4, C5 suelen ser el 50% de las personas que van a urgencia. ¿Quiénes son los pacientes C4, C5? Por ejemplo, pacientes que van por morbilidad general, que puede ser la sensación de que le duele un brazo, de que le duele el estómago, y no necesariamente personas que están asociadas a sintomatología COVID. Estas personas hoy día tienen una buena oferta de atención con muchos menores tiempos de respuesta que nuestra urgencia en los dispositivos de atención primaria. Por eso, nosotros queremos que la población pueda acudir a estos dispositivos para que no tenga que esperar tanto. Hoy día, la urgencia está atendiendo más de 120 pacientes diarios, y eso hace que los procesos de atención se enlentezcan y se generen tiempos de respuesta y tiempos de espera a los que no estamos acostumbrados. Por lo tanto, necesitamos que estos pacientes de morbilidad general, que son aquellas personas que tienen sintomatologías leves, acudan a la atención primaria antes del hospital y que vayan al hospital efectivamente aquellas personas que sepan y estén sintiendo que requieren una atención más compleja. Además, la urgencia por sí al recibir el paciente sintomático COVID que está más avanzado, genera una condición de riesgo más importante para las personas que van a acudir a este servicio. Por eso, el primer trabajo y la primera invitación y solicitud es para que ustedes mismos reciban una atención en tiempo y oportunidad adecuado y no tengan que pasar largos tiempos de espera, sobre todo los C4 y C5, nosotros siempre priorizamos, y son más cortos los tiempos para aquellos que llegan más complicados, como son los C1, C2 y C3. Pero, por favor, la población que utilice bien nuestro servicio para que no tengan que pasar largos tiempos de espera, teniendo otras alternativas para solucionar la morbilidad general. Eso es con respecto a la urgencia. Con respecto a la situación de la ocupación de camas del Hospital Regional, desde ya hace tres semanas, tenemos una utilización en el servicio de cirugía, que son las camas que se utilizan para recibir la mayor cantidad de pacientes que son operados o que tienen alguna complejidad y que no son COVID, que está probado que no son COVID, la tenemos en una ocupación del 99%. En las salas o el servicio de medicina, que es donde recibimos a los pacientes COVID, tenemos hoy día una ocupación prácticamente del 80%. Hoy día tenemos 12 pacientes que están en atención por COVID, que no son COVID complejos, que son COVID que nosotros los podemos absorber con nariceras, con dispositivos de apoyo de oxígeno. Pero este servicio de medicina es donde más recirculan y se atienden pacientes COVID. Evidentemente, hemos tenido un aumento importante de ingresos y egresos de pacientes en ese servicio, que por las características de atención es bastante complejo en materia de protocolo. En materia de camas críticas, nuestra UCI tiene ocho camas. Y dada la contingencia nacional, donde se nos ha pedido un esfuerzo a todos los hospitales del país para aumentar la disponibilidad de camas UCI para la atención de pacientes críticos, tuvimos que sacrificar dos de nuestros aislamientos de la UTI y transformarlos en camas UCI. Por lo tanto, hoy día el Hospital Regional tiene 10 camas UCI disponibles, pero disminuimos a cuatro las camas UCI. Eso es muy difícil de administrar. Hoy día, en la UCI, tenemos siete pacientes COVID en ventilación mecánica invasiva. Esos son pacientes que van a permanecer durante un buen tiempo ahí, a ser puestos como hospital, a tener una situación de colapso si es que no somos capaces de revertir la situación de demanda desde la comunidad. Nosotros, la instrucción que hemos recibido de la subsecretaría es que al 90% de ocupación de nuestras camas UCI para COVID, o sea, cuando lleguemos al paciente número 9, vamos a tener que empezar a sacar pacientes hacia afuera, siempre y cuando afuera tengamos la posibilidad de colocar pacientes. No queremos llegar a ese escenario, tenemos que evitarlo, pero les pedimos y tenemos que trabajar todos juntos para que ello ocurra. Quiero agradecer al Hospital de Puerto Aysén que nos ha reforzado la posibilidad de descargar pacientes de mediana complejidad, de nuestra UTI y también de nuestros servicios de medicina y de cirugía. Estamos actuando en red, pero hoy día estamos poniendo todo lo que tenemos y estamos en una situación compleja. La ayuda de ustedes en el comportamiento, en el autocuidado, en acatar las medidas preventivas, no va a reflejarse mañana, se va a reflejar en una semana o dos semanas. Y en estas dos semanas vamos a estar al límite de nuestras posibilidades y por lo tanto tenemos que cuidarnos.